Todos le tenemos que entrar, debemos de hacer un esfuerzo importante todos para mantener a flote la economía del Estado. Y no solo eso, procurar que avance. Y se tiene que hacer equipo, insisto, todos le tenemos que entrar. Establezco contacto y le agradezco al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que ha accedido a platicar con nosotros. Gracias Raimundo, ¿cómo estás? Te saludo. Qué gusto saludarte, José Rosales. Es todo un honor estar aquí en Frecuencia Informativa. Y pues antes que nada quiero mandar un afectuoso y cálido saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias Raimundo. Oye, se han estado haciendo esfuerzos importantes, se ha logrado la cohesión del sector empresarial. Y gracias a esa coordinación y a ese trabajo en equipo que has generado, se han abierto puertas importantes para poder presentar proyectos y para también lograr sumar, sumar a más entidades para que la economía del Estado salga adelante. En este caso, me gustaría que nos platicaras de una reunión que tuvieron con la secretaria de Economía Federal, Tatiana Cloutier. ¿Qué se expuso? ¿Qué conclusiones? Platícanos, por favor. Mira, pues es la misma, todos los temas que traemos para, casi coinciden, que también es para el lado del gobierno del Estado. Pero en este caso, ya que nos dio acceso, cual agradecemos mucho a la secretaria Tatiana Cloutier, le expusimos como primera instancia lo del desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, ya que es un tema que, pues, se canceló a la entrada del gobierno federal por un decreto, no sé si esté bien la palabra, del presidente Andrés Manuel. Y después, estamos nosotros solicitando nuevamente que se le cambie el nombre, que se le ponga, el nombre de eso es algo que no importa tanto, pero que sí se dé el desarrollo, porque Lázaro Cárdenas, el puerto que es de última generación, es un puerto que puede crecer, lo han dicho los chinos, más que inclusive, estaríamos muy lejos, y no quiero decir una tontería, pero que sí pudiera crecer, no sé en cuántas décadas, y tiene capacidad para crecer más que el propio Long Beach. Entonces, tenemos que ver antes, pues, temas de seguridad, muchas cosas, vías de comunicación, tanto carreteras como férreas, pero los michoacanos no vamos a dejar de insistir en que este puerto de Lázaro Cárdenas tenga una actividad y un desarrollo económico como se merece Michoacán y el país, porque este puerto, pues, es internacional, desde luego, y afectaría positivamente, hablando a México, inclusive para todos los productos que se están moviendo, pero en una mayor escala hacia el sureste de Estados Unidos. Por eso es un tema súper importante, además que nos daría mucho empleo formal, que es lo que tanto ocupan los michoacanos. Por otro lado, también hablamos del puerto seco, que fuera cerca de la ciudad de Morelia, donde esté cercano a todos los lugares de comunicación. Y por otro lado, hablamos de incentivos a las MIPIMES, en eso le está entrando ya directamente, del puerto de Lázaro Cárdenas, yo creo que lo tendría que ver con el presidente, porque no es un tema que ella manejara directamente, pero que sí va a gestionar eso. Y, pues, también el tema de la infraestructura carretera se lo expusimos, porque, y también concluir que a los michoacanos nos ayuda mucho la gestión del tramo carretero a Tlacomulco, a Tizapán. Estos son los puntos más importantes, entre ellos hablamos de activar toda la industria o todo el tema del mezcal en nuestro estado, para que se haga una industrialización mucho más grande y se pueda impactar en el mundo este producto tan sonado últimamente. Pues son los puntos más importantes, ella va a gestionar con el presidente y con quien corresponde de las secretarías, como es CETE, lo de los caminos, pero sí estamos teniendo una reunión periódica más o menos y dando seguimiento cada mes. Ahorita, la última la tuvimos el 14 de este mes. Ahora, ¿cómo sentiste a la secretaria? ¿Hay verdaderamente interés por avanzar en estos temas en Michoacán? Porque muchas veces, también hay que decirlo, Raimundo, pues reciben como cortesía y hay muy buenas pláticas, pero no se avanza en nada. ¿Aquí ya hay ruta, ya hay algo en concreto que se pueda informar? Sí, mira, esta última vez, pues ya nos puso ella a la que se encarga directamente de vincular con... Es la titular, se llama Ana Bárbara, que es la titular nacional de la Unidad de Desarrollo Productivo. Y pues sí, ya nos pidió, también va a estar en nosotros, nos pidió que hagamos reuniones ya más en corto. Se van a hacer reuniones ya sectorizadas con las diferentes integrantes de alguna cámara, por ejemplo, las MIPIMES y los mezcaleros ya tienen... Ya nos están dando cita para la semana que entra para desarrollar y darle seguimiento a las peticiones. Lo del puerto de Lázaro Cárdenas es un tema que yo, por mi estructura y mi forma de pensar, pues podría ser pesimista si quisiera, pero no lo voy a hacer, porque yo sé que si nos unimos en esta gestión y no dejamos de darle duro y de darle por un lado y por otro y con una unidad que es el tema del consejo, la unidad, con esto lo tenemos que lograr y lo tenemos que lograr en muy corto plazo, porque Michoacán lo necesita. Pero sí, antes yo he convocado la unidad, el consejo, te hablo rápidamente, hago un paréntesis, hemos crecido el 700% con la ayuda, desde luego, con sus presidentes como Agustín Arriaga, que me ha ayudado mucho, y desde luego con todos los 33 integrantes del consejo coordinador, a los cuales les envío un afectuoso saludo a cada uno de ellos, y gracias a ellos hemos podido ya meter las regiones de las alucárenas, perdón, de Apatzingán, Zamora, Zaguayo, y también ya estamos hablando con la piedad. De hecho, el lunes tenemos una reunión para meter a Apatzingán, y posiblemente Zamora, si reunimos rápido los requisitos, pero ya está citada pública la reunión. Y pues, eso es lo que andamos ahorita moviéndonos en el tema del consejo, y pues con esto de la pandemia no hemos accionado como eran nuestros planes, pero ahorita voy a estar teniendo reuniones regionales, mínimo una cada semana, donde nos vamos a parar en Sitacuaro, desde luego Zaguayo, este viernes tengo una reunión en Zaguayo, también en Zamora voy mañana y en la noche tengo una reunión en Zaguayo, para hablar con líderes empresariales, para realmente sí activar y sí conservar la unidad, porque nosotros debemos ser fuertes ante cualquier situación, anomalía, que no nos guste, que no nos agrada ante los gobiernos diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mi querido Juan José. Sí, oye Raimundo, pero para que avance esto también, pues se tiene que aterrizar y se tienen que sumar a las autoridades del Estado. ya también se reunieron con Alfredo Ramírez Bedoya en una muestra también importante de unidad y de fortaleza del sector, digo, fue una reunión más informal que de trabajo, pero de todos modos ya se está tomando también esa ruta. Fíjate que fue muy bueno porque nos reunimos 300, casi 350 empresarios en una misma voz y por un lado, con todo el respeto que hay, pero queríamos mostrar ese músculo, como bien lo dije en el discurso, somos un músculo económico, somos una fortaleza y queremos trabajar de la mano por gobierno del Estado, por gobierno federal y estatal. En este caso del Estado, pues la verdad es que yo se lo dije a Alfredo y creo que le agradó la frase, pero me salió porque así lo veo. Le dije, eres un obradorista que le gusta convivir y está dispuesto a trabajar con el sector productivo, con el sector empresarial de nuestro Estado y eso nos da gusto. De hecho, por ahí vive que puso la frase en sus redes y el Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque es cierto, yo tuve unas dos reuniones previas con él como en mi cargo para platicarle que tenemos que estar unidos los michoacanos para sacar adelante este Estado que tiene una serie de problemáticas que sabes tú mucho más que yo porque el diario estás viviendo todos los detalles que suceden que suceden en nuestro Estado, querido Juan José. Y la verdad es que lo nuestro es generar empleo y eso lo expresamos y pues yo le pedí todos los puntos que ya te hablé también a él como gestión del puerto de las Orocardas y todos los que ya te mencioné, pero también agregando algo muy estatal a mejora regulatoria. Lo que pedimos es también ser incluidos y quiero jugar incluyente para con el sector productivo pudiéramos desarrollar juntos el plan de desarrollo económico del Estado de Michoacán. Y su respuesta fue que sí. Sin duda alguna que tienen que participar ustedes como el actor principal. Hay que recordar Raimundo que los gobiernos federal, estatal y municipal son facilitadores, quienes realmente crean empleo y le dan el soporte y la viabilidad a la economía son los empresarios y en este caso qué bueno que se estén organizando en torno a un mismo proyecto y se tengan mismos objetivos. ¿Algo más que quieras agregar Raimundo? Y nuestro lema es unidos somos fuerza y le queremos dar todos los días grandeza a eso y hechos porque yo estoy totalmente convencido sin temor a equivocarme que nada lo que podemos hacer solos es muy poco lo que podemos hacer unidos es la sinergia ya ni siquiera se suma sino se multiplica toda la sinergia si hacemos sinergia y los empresarios nos mantenemos unidos como lo estamos haciendo y una relación de trabajo buena donde nos veamos tú por tú con el gobierno y lo quiero decir con mucho respeto porque sí debe ser donde el gobierno reconozca lo que tú acabas de decir que somos los que generamos todo el empleo los impuestos y la economía del Estado es más del 85% pues eso nos vamos a reconocer ampliamente y a ellos les vamos a pedir desde luego derecho a Estado que va incluido la seguridad y que nos pongan piso parejo para una competencia sana y libre perfecto Raimundo López presidente del consejo coordinador empresarial en el Estado muchas gracias por estos minutos gracias gracias mi querido Juan José te mando un abrazo y nuevamente un saludo a tu auditorio gracias Raimundo gracias a todos gracias a todos gracias a todos